hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de cocina a cocina hoy voy a estar preparando estos bollitos de leche condensada quedan muy esponjosos muy suavecitos y con un sabor riquísimo así que espero que te guste mucho esta receta qué te parece si de una vez comenzamos con la preparación y bueno aquí ya tengo listos los ingredientes para la receta yo voy a preparar una cantidad grande pero si tú quieres hacer un poquito menos solamente divide los ingredientes por la mitad yo utilicé un kilo de harina harina de trigo harina de todo uso que aproximadamente son siete tazas aquí tengo una taza de leche tibia y en ella voy a activar la levadura pero al final necesité un cuarto de taza de leche más al momento de estar amasando la masa pero lo líquido lo vas a ir poniendo como tú vayas necesitando necesitamos una lata de leche condensada la que yo utilicé era de 396 gramos y con esta cantidad los bollitos quedaron perfectos de dulce no quedaron ni muy dulces ni desabridos pero si a ti te gusta el pan un poquito más dulce puedes agregarle media lata más de leche condensada o media taza de azúcar también ocuparemos una barrita de mantequilla sin sal que esté a temperatura ambiente dos huevos que esté en la temperatura ambiente una pizca de sal y por último 21 gramos de levadura seca instantánea y bueno ahora sí con los ingredientes listos qué te parece si comenzamos con la preparación de los bollitos lo primero que yo voy a hacer es poner activar la levadura aquí tengo la taza de leche tibia ahora y vamos a poner dos cucharaditas de la harina que tenemos preparada para la receta también agregamos la levadura y vamos a revolver un poquito tratando de deshacer los grumos ya que deshicimos un poquito los grumitos ahora vamos a tapar esta preparación con un pedazo de plástico de cocina y vamos a dejarla reposar por 10 minutos para que la levadura se active la leche se va a poner mucho más espumosa y va a duplicar su tamaño y después de los 10 minutos así es como debe de quedar esta preparación y como ya está lista la levadura ya podemos comenzar a preparar la masa para los bollitos yo los voy a preparar a mano pero si tú tienes una batidora de pedestal los puedes hacer ahí y ahorrarte un poquito de trabajo ahora voy a volcar la harina sobre la mesa que esté limpia y vamos a formar un hueco en el centro ahora por la orilla de la harina voy a poner la pizca de sal o un octavo de cucharadita ahora en el centro vamos a agregar la mantequilla y también los huevos es bien importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que se pueda integrar muy fácilmente a la harina nuestra mano bien limpia vamos a ir integrando todos los ingredientes ahora agregamos la levadura y seguimos integrando y ya por último vamos a poner la leche condensada y si tú quieres poner un poquito de azúcar extra puedes agregarla en este momento aquí ya tengo formada la masa pero yo sentí que quedó un poquito seca así que puse a calentar un poco más de leche y se la voy a ir agregando poco a poco como la masa lo vaya necesitando a veces depende qué tanto líquido absorbe la harina que tú estés utilizando tal vez tu masa no necesite más leche como la mía así que solamente ajusta las cantidades a como tú vayas sintiendo tu masa una vez que sientas que tu masa esté más manejable y un poquito pegajosa así es como la necesitamos y bueno pues ahora para que los bollitos nos queden bien esponjosos y bien suavecitos vamos a estar amasando la masa por unos 15 o 20 minutos yo estuve amasando por 20 minutos aquí la masa ya está lista se siente muy suavecita a mí se me figura como si fuera la textura de un bombón ahora necesitamos ponerla a reposar aquí tengo un tazón amplio y le voy a poner un poquito de aceite vamos a poner la masa ahí adentro y le vamos a poner también un poquito de aceite encima de la masa para que no se reseque y no se le vaya a formar una costra vamos a taparla con un pedazo de plástico de cocina o con una servilleta ahora la vamos a llevar al lugar más calientito de la casa para que se fermente hasta que duplique su tamaño y quede bien esponjosa y se va a tardar entre una hora una hora y media yo la puse encima de mi cafetera y tardó en duplicar su tamaño en una hora con 15 minutos así más o menos es como te debe de quedar ahora vamos a poner un poquito de harina sobre nuestra mesa y vamos a volcar nuestra masa ahí y la vamos a amasar un poquito solamente para sacarle el aire ya que amasamos un poquito ahora para sacar las porciones y que nos queden más o menos del mismo tamaño le vamos a volver a dar la forma redondita tratando de dejar las orillas de la masa hacia abajo para que las porciones nos queden más o menos iguales vamos a empezar a cortar la masa por la mitad y después por la mitad y así hasta llegar a las 8 piezas y bueno ahora ya que cortamos en 8 porciones la masa cada una la vamos a partir por la mitad hasta formar las 16 piezas si tú quisieras hacer solamente la mitad de la receta ya cortándola en 8 porciones los bollitos quedarían de un buen tamaño aquí estoy dividiendo la masa en las 16 porciones más o menos que queden del mismo tamaño si tienes una báscula puedes pesarlas pero si no tienes una solamente trata de dejar las porciones más o menos del mismo tamaño aquí ya tengo las 16 porciones de la masa ahora vamos a darle la forma a los bollitos tomar una porción de la masa y le vamos a dar una forma más redondita tratando de dejar las orillas de la masa hacia abajo y mira así de esta manera más o menos te deben de quedar bien redonditas ahora lo voy a poner por un lado y voy a terminar de darle la forma a todas las demás ya terminé de darle la forma a todos los bollitos ahora vamos a acomodarlos en los moldes yo voy a utilizar dos moldes pero tú puedes ponerlos en un refractario o en una charola en lo que tú tengas voy a acomodar 8 billitos en cada molde ahora necesitamos volver a dejar reposar la masa ahora por 20 minutos y va a volver a duplicar su tamaño en lo que dejamos volver a reposar la masa vamos a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados fahrenheit podemos aprovechar el calorcito del horno que se está precalentando para encima de la estufa poner a reposar los bollitos y así más rápido aumenten su tamaño y después de los 20 minutos así es como ya se esponjó la masa otra vez ya están bien esponjosos y parece que ya estuvieran horneados pero no así que ahora están listos para meterlos al horno y los vamos a dejar hornear a 350 grados fahrenheit entre 15 a 18 minutos hasta que de la parte de arriba se vean doraditos y listo amigos en mi horno tardaron 18 minutos y aquí los bollitos de leche condensada ya están listos como puedes ver quedaron bien esponjosos así que ya están listos para desmoldarlos con mucho cuidado vamos a sacarlos del molde así es como se ven como puedes ver quedaron doraditos también de la parte de abajo se siente como si fuera un colchón en verdad quedaron muy suavecitos ahora sí ya los bollitos están listos para disfrutarlos yo solamente les voy a poner un poquito de azúcar glas para decorar por encima como puedes ver aquí estos bollitos quedaron bien esponjosos bien suaves y con un sabor muy rico que son perfectos para acompañar tu chocolate un café un vaso de leche lo que a ti más se te antoje así es como terminamos con la receta del día de hoy espero que te haya gustado mucho cómo quedaron estos bollitos de leche condensada si te gustó esta receta puedes ayudarme regalándome un me gusta también te invito a que te suscribas al canal si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos solamente presiona el botón de aquí abajo que dice suscribirse y así recibirás una notificación cada vez que yo publique una nueva receta así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo cuídate mucho y nos vemos muy pronto en una próxima receta